Y se fueron las participantes de la novena competencia en Little Park. Retrasa Milrose. Se ha quedado en la última posición. Viene a buscar la punta por dentro. American Odalis, la número 2 por fuera. Se están colocando Our Brew y Marley's Goss. En la cuarta posición lo hace Wilde en Sassy. Por fuera en el quinto se está quedando Opinionated. Opinionated, penúltima lo está haciendo Voodoo Priestess. Última lejos, la número 4, Milrose. 25 exactos. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Novena carrera de la tarde en Little Park. La número 2, American Odalis, señala el camino. En el segundo lugar se quedó Marley's Goss. Bien colocada ahora para el tercer puesto. Está avanzando por la parte interior de la pista, Voodoo Priestess. Por la parte de afuera se está colocando Opinionated. Desde el fondo inicia un buen avance, la número 4, Milrose. Y se ha quedado en el último puesto, Our Brew, antepenúltima, Wilde en Sassy. 49-3. Es el parcial de la media milla. Siempre en punta. La número 2, American Odalis. Para el segundo continúa Marley's Goss. Desde el tercero trata de alcanzar y acercarse Opinionated. Junto a Voodoo Priestess. Cuando ingresan a la recta decisiva. 1-15-2 en los seis Fairlands. Es sólida en punta la número 2, American Odalis. Señoras y señores, será la quinta victoria de la tarde para Jevian Toledo que pasa a liderar en solitario a los Yokees. Aquí está la número 2, American Odalis para Brittany Russell. El segundo lugar es para Voodoo Priestess. En el tercero, Milrose. Cuarta, Marley's Goss. Quinta, Opinionated.